¡Papá! ¡Ay, te he despertado! Por favor, que estoy intentando dormir la siesta. La cuchara esta, que es que está viva. ¡Papá! Milita, escúchame. ¿Qué te pasa? Que quiero hablar contigo, que estoy muy preocupado con tu hermano. Que dice que estudia mucho, pero yo no me fío. ¿Qué tal le ha salido el examen? Dice que bien, que pa' nota. ¿Pero sabes cuál puede ser la nota? Un cero más grande que una plaza de toros. Bueno, ya te dije que tenías que tener fe, papá. Sí, claro, tenías que tener fe. Pues yo como santo Tomás, hasta que no lo vea, fíjate ayer. Que tú me dijiste que me ibas a dar una muy buena noticia y luego vaya disgusto. Haz pensar en lo que te dije, hija. Esto de la manifestación es muy peligroso. ¿Tú has hablado con Amelia? Ay, papá, pensaba decírtelo más tarde. ¿El qué? Que sí, que lo hemos pensado y que no vamos a seguir adelante. ¿En serio? Muy bien, hija, muy bien. Pensé que es la decisión más... ¿Cómo habéis cambiado de opinión así tan rápido? Pues nada, Amelia y yo, que lo estuvimos hablando, le dije lo que había hablado contigo y bueno, lo hemos meditado y esa es la conclusión a la que hemos llegado. Qué gusto. ¿Alguien me escucha en esta familia? Por fin, impera la cordura. Pues me das una alegría, ¿eh? Quiero decir que yo os apoyo, y lo sabes, que igual esta manifestación ahora es peligrosa, igual esta sociedad no está preparada. Pues por eso mismo, papá. Cuando la sociedad esté preparada ya nos echaremos a la calle a defender nuestros derechos. Esa es la actitud, hija. Cómo vamos madurando todo, ¿verdad? Bueno, me voy a la compra y le doy la buena nueva a tu madre. Venga, dale la alegría. Adiós. ¿En serio? ¡Ay! ¿Qué se te ha olvidado ahora? No, perdón. A ver, ¿qué se te ha olvidado? Hola. Oye, ¿se puede saber por qué tu padre me ha dado un abrazo como si no me hubiese visto en cinco años? Aunque le he dicho lo de la manifestación y se lo ha creído. Ya. Y ahora te sientes mal. Por haberle mentido, ¿no? A ver, un poco sí, pero... Pero en realidad es lo mejor, porque ni él y mi madre van a cambiar de opinión ni en años ni en siglos. Ya. Y ahora, aprovechando que mi padre está mucho más tranquilo, creo que es el momento de que nos pongamos manos a la obra, ¿no? Para realizar una muy buena manifestación. Ay, sí. Y por eso he venido corriendo del hotel en cuanto he terminado, porque nos han reunido a todos los trabajadores para decirnos algo que creo que nos puede interesar. ¿El qué? A ver, se va a organizar. Una reunión secreta en el hotel con políticos de la derecha. ¿Me lo estás diciendo en serio? Y creo que, evidentemente, deberíamos aprovechar la ocasión para que quienes nos niegan los derechos nos escuchen, Luisita. Sí, sí, pero ¿y...? ¿Se te ha ocurrido hacer algo? Bueno, a ver, yo creo que el recorrido de la manifestación debería terminar en la plaza y que sea allí donde se arme más jaleo. ¿Qué te parece? A ver... No sé, es que si hacemos eso todo el mundo se va a enterar, ¿no?, de que somos lesbianas. Pues, ¿sabes qué? Me da igual, Luisita, que se entere todo el mundo. Ya está bien. ¿No? Pues sí. Tienes toda la razón del mundo, desde luego. Y lo más importante es que tenemos que movilizar a muchísima gente. Sí, yo también lo creo. Sí. De hecho, he pensado en una cosa. ¿En qué? Bueno, lo verás en cuando llegues a casa.